Gracias Carlos, el pasado sábado se conmemoró el Día Internacional del Orgullo Gay. Millones de personas en todo el mundo realizaron desfiles. En la Ciudad de México, la comunidad lésbico-gay se hizo presente. Este sábado, las calles del centro de la Ciudad de México se llenaron de banderas con los colores del arco iris. Alrededor de las 12 del día, los manifestantes comenzaron a reunirse en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Muchos, con disfraces elaborados por ellos mismos. La marcha comenzó a avanzar a las 12.30 del día, por los carriles centrales y laterales del Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo. A su paso, hondearon banderas multicolores y cantaron consignas en favor de la diversidad sexual. No quiero salir a la calle y no quiero sentirme valiente, quiero sentirme libre. Alrededor de la una y cuarto de la tarde, la vanguardia llegó a la avenida Juárez. Muchos de los manifestantes iban acompañados por familiares y amigos. Para apoyar a mi sobrino. Es como demostrarles que son normales y que no tienen nada que ver. A las 2 de la tarde, la marcha avanzaba ya por avenida 5 de Mayo con dirección al Zócalo. Mientras que a las 3 de la tarde, la vanguardia llegaba al circuito del Zócalo, en el Ángel de la Independencia todavía algunos comenzaban a marchar. Muchos de ellos a bordo de carros alegóricos. Habitantes de otros estados de la República se sumaron a la marcha. La manifestación finalizó a las 6 y media de la tarde, cuando todos los asistentes llegaron al Zócalo capitalino. Carolina Toraguirre, Noticieros Telegram.